Hola que tal, bienvenidos, esto es Fuentes Regresivas, soy Gerardo, yo soy Alejandro y hoy vamos a hablar de el mejor compresor que hay en Aliexpress y lo hace Bernie ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, estamos sorteando un reloj Bothering modelo Voyager, participan todos los suscritos al canal hasta el día 30 de abril del 2024. ¡Antes de comenzar! ¿Qué reloj te acompaña el día de hoy? Una V8 Night Reaper. Lo traigo un SH de bronce, ambos son dos grandes relojes y los acabamos de reseñar. Si se perdieron la reseña, vayan corriendo, echarle un ojo, porque la neta, les va a dar que te encantar la frase del día, mi querido Gerardo. ¿Quién te dijo que la vida solo puede medirse en tiempo? Hay personas que la miden por los éxitos que logran, los kilómetros que recorren, el amor que acumulan. Te deberían haber quitado ese reloj hace mucho tiempo. Frase de la escritora española Alice Keller. Yo, por ejemplo, los mido en los tacos que me he comido. Nuevamente vamos a analizar un reloj de las marcas consentidas de la casa. Y la traemos continuamente al canal, porque en cada pieza que hemos desmenuzado, hemos encontrado detalles de excelente calidad. O sea, no solo son relojes chulos de bonitos, también son piezas muy bien hechas. Y aquí en su casa, que es cuenta regresiva, lo que siempre buscamos es traer relojes que podamos recomendar como una buena opción de compra. Y por esta marca, meto las manos al fuego. El tema es el pretexto. Hablamos de relojes. ¡Comenzamos! La marca Berni nos presenta un par de relojes de su colección Diver. Desde nuestro punto de vista, son piezas que portan la identidad de la marca. Y que sin duda son uno de los modelos que más penetración ha tenido en el gusto de los consumidores. El reloj llegó embalado en una caja inserta en una manga en color blanco, con la marca en letras plateadas. En su interior tenemos una caja de cartón cúbica con tapa deslizable en color champán. Con el nombre de la marca en su sección superior, también con letras plateadas. En su interior nos encontramos con el reloj sujeto en una mullida almohadilla, acompañado de su instructivo. Es un reloj con una caja manufacturada en acero inoxidable, con terminados cepillados sobre todas sus superficies. Y solo unos ligeros toques de alto brillo en las aristas superiores exteriores de las asas. Su diámetro es de 42 milímetros, tiene un grosor de 14 milímetros y un peso tal de 190 gramos en su versión con extensible de acero inoxidable. El modelo con correa de silicón pesa 138 gramos. Tiene asas cóncavas rectas con una separación de 22 milímetros y una distancia longitudinal de 49 milímetros. Bicel desprendible de acero inoxidable con forma cónica y sobre su superficie un pulido al alto brillo. En su interior nos encontramos un aro con forma cónica invertida de giro bidireccional con 100 saltos. Sobre él, la graduación de los minutos, señalada en su primer cuarto por líneas continuas en color anaranjado. Para posteriormente, en intervalos de 5, ir alternando líneas en los múltiplos de 5 y el respectivo número arábigo en las decenas. Y en el 60, el triángulo referencial. Sobre él, está inserto un cristal de zafiro plano. Poseen un par de coronas de acero inoxidable. Ambas se posicionan mediante roscado. Y tienen un diámetro de 8 milímetros, un grosor de 3.5 milímetros y un maquinado de diente de sierra en todo su perímetro. Está dividido por un canal en color anaranjado. La situada a las dos se ocupa para posicionar el aro, girándolo en cualquiera de las dos direcciones. Y la situada a las cuatro, cuenta con dos pasos de extracción. El primero, para ajustar rápidamente el fechador. Y el segundo, para fijar la hora. ¿Qué me dices de la caja? Mira, el bisel es muy delgado y por su terminado resulta uno de los elementos que más contrasta con el acabado del resto de la caja, que es cepillado. Se ve muy chulo, efectivamente. El tamaño es muy bueno, ya que se adapta, como Mauricio Garcés, casi a todo tipo de muñeca. Y por su grosor se ve contundente. En cuanto a las coronas, definitivamente son el elemento que más caracteriza y define al reloj. Funcionalmente se manipulan de forma sencilla y quedan, aparte, perfectamente protegidas por ese roscado. Ahora, que las coronas sean de rosca, no hay que echar la información en saco roto. Sí. Una roscada. Este, a un precio contenido, logra cumplir con su cometido. Lo hace muy bien. Porque al no traer rosca, se ve chingón el aro y se ven las roscas chingonas, pero no cumplen cabalmente con el cometido de un aro de diver. Me gusta que el aro cuente con ese sistema de oposición al movimiento de ligeros saltos. En contra debo de decir que el hecho de que usen 100 saltos, esto hace que de repente no alinee perfectamente con la graduación. Hubiera sido mejor 120, hubieran sido mejor 240, 360 o 720. O sea, siempre que sean divididos en 60. Amigo buzo de escritorio, es buen momento para suscribirte. Carátula con una base en color verde, en la versión de extensible de acero inoxidable, y en el modelo de correa de silicón, la base es en color negro. La graduación de los minutos en su sección más distante, indicada por líneas, y en los intervalos de 5, el respectivo número arábigo, todos en color blanco. En la siguiente circunferencia, la graduación de las horas, representada por elevaciones con forma cuadrada, en los lugares de la 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11. Con estructura de píldora a las 3, 6 y 9. Y doble píldora a las 12. Todas con aplicación de material luminescente al centro. Ventana de fechador sencilla entre las 3 y las 4. La marca a las 12. Y el tipo de movimiento a las 6. Ambos serigrafiados en color blanco. Manecillas de horas y minutos estilo lápiz. Y el segundero portando un rombo intermedio. Las 3 manecillas alternando colores a lo largo de toda su estructura metálica. Y con aplicación de material luminescente al centro. La luminescencia en los indicadores de la zona de alerta del bisel. Manecilla de minutos y segundero. Es en color naranja. Y en el resto de los indicadores del bisel. Es en color azul. En la manecilla de horas e indicadores de horas. Es en color verde. Y tiene una duración bastante buena en todos sus elementos. ¿Qué me dices de la carajeta rostro de este reloj? Mira, a golpe de vista ambas carátulas resultan muy llamativas. Sobre todo por el contraste que tiene una por el lado verde con naranja. Y la otra negro con naranja. Contrastan muy bien con esos colores de enero interno. Y de noche ya ni te platico. Porque el material luminescente de 3 colores de verdad es un carnaval. Se parece arbolito de navidad. Además de que su duración es fantástica. Y su intensidad también es muy buena. La lectura es sencilla de realizar por el tamaño de las manecillas. Y por la combinación de dos colores sobre cada una de ellas. En cuanto a las aplicaciones de las horas. Aunque no son muy llamativas. Además resultan originales y diferentes. Y le dan un sello particular a la carácter. Donde sí creo que nos equivocamos o se equivocaron. Porque bueno, pues a fin de cuentas es como cuando ganamos todos con la selección. O pierden, ¿no? Nos subimos al coche. Exactamente. El fechador está en una posición nada común. Y resulta muy difícil de localizar. Y más difícil aún de leer. Movimiento mecánico de carga automática unidireccional calibre Mi Jota 8205. Porta 21 joyas. Opera a 21,600 alternancias por hora. Tiene 42 horas de reserva de marcha. Opción de cuerda manual. Y bloqueo del segundero al ajustar la hora. Funciones de horas, minutos, segundos y doble fechador. ¿Qué me dices del motor? Tenemos un movimiento de la gama básica de Mi Jota. Es un calibre bastante robusto y confiable. Y algo importante mencionar es que Bernie ha ocupado estos módulos desde sus comienzos. Y parece ser que les han funcionado bastante bien. Ya que los ha ocupado como caballito de batalla. A veces confundimos la palabra básico con malo. Y no es así. Es un gran movimiento. Lo que tengo que decir, tal vez en su contra y no es en contra del movimiento. Más bien es en contra de Bernie. Es que cayó en el error que creo que le hicieron a propósito. De desaprovechar la oportunidad de ocupar la ventana del día de la semana. Y la dejan cebada. Con esto quiero decir que este movimiento tiene doble fechador. Y solo se ve el día. Extensible de acero inoxidable sólido. Con un ancho de 22 milímetros en su sección donde se une a la caja mediante un par de guardas. Para sufrir una ligera reducción a 20 milímetros en los extremos del broche. Cuenta con acabados mixtos. Alto brillo en sus elementos centrales y caras laterales. Y cepillado en su cara posterior y elementos intermedios. Está integrado por 16 eslabones. Cuatro de ellos con la posibilidad de ser retirados al remover sus pernos de pasador. Broche con apertura al retirar la pestaña de seguridad. Y oprimir los pulsadores laterales. Es de horqueta desplegable a dos tiempos. Y cuenta con tres posiciones de ajuste fino. Tiene un acabado cepillado sobre toda su superficie. A excepción de la pestaña donde notamos alto brillo. La correa está fabricada en silicón negro. Con entradas en la caja de 22 milímetros. Y una gradual reducción a 20 milímetros en los extremos libres. En su cara superior tiene un adornado tipo waffle. A todo lo largo de ambos elementos. Y en la sección inferior. Viene con un profundo acanalado para una perfecta ventilación. Trae una hebilla de acero inoxidable con acabado cepillado. ¿Qué te parece si nos hablas un poco de la extensible y la correa? Es un extensible que viste muy bien al reloj. Ese alto brillo le da una vista muy elegante. Sin embargo, este mismo alto brillo juega en su contra. ¿Por qué? Van en la parte central. Y si llega a sufrir un percance del eslabón. Se va a ver desastre. De terror, sí. Yo siempre prefiero que los extensibles sean cepillados. Porque los que tienen alto brillo se ven muy bonitos. De nuevos. O sea, ya los usa y se les pega toda la grasa. Todos los rayones se le ven. Aplica como si fuera un espejo, ¿no? O sea, ningún espejo es inmaculado. Sí, desgraciadamente en este se da porque es en la parte central. Sí, peor tantito. Un detalle que de verdad no me agradó fue los pernos que unen la terminal con el resto del extensible. A la hora de sacarlos... Con restillos, ¿no? Sí, dejan mucho que desear. Esto mucha gente no se los va a decir porque nadie se da la tarea de desmontar y montar un extensible. Pero sí es importante porque tarde o temprano se van a romper. Con el tiempo ese óxido va a seguir avanzando y puede uno caerse en el reloj y entonces sí ahí viene el problema. De la correa, ¿qué nos dices? La correa me gustó mucho. Muy buen sistema de ventilación. No sufre uno a la hora de andar sudando. ¿Cómo dices tú? Como pollito. Como pollito en rosticería. El extensible tengo una bronca que es mayor, que es una bronca de fabricación, pero se los voy a decir en las conclusiones. Otra cosa que también me da bronca es que no venga asignado porque la neta si sientes que traes cualquier reloj, cualquier hijo de vecino. Yo creo que todas las marcas deben de asignar todos sus malditos broches. La correa, como dice Gerardo, también viste muy bien al reloj. Pero no viene, sí, grita. Es muy cómoda. Sí, todo un asunto. Tapa estilo galería de acero inoxidable con terminado cepillado. Ligeramente abovedada. Cuenta con cierre mediante rosca que le brinda al reloj una hermeticidad de 200 metros. Y para su apertura posee 6 hendiduras para insertar la herramienta de apertura. Tiene un cristal de zafiro plano al centro. Rodeándolo la marca, el modelo, tipo de movimiento, material de la caja, material del cristal y hermeticidad. Todo grabado en bajo relieve. ¿Qué dices de la tapa? Una tapa fácil de abrir y cerrar. Destaco que el cristal también es de zafiro. Y por la elevación con la que queda la tapa, evita que la muñeca llegue a rozar con las coronas. A nivel funcional, es una tapa estupenda. Ahora, yo aplaudo tímidamente, porque tiene que ser un aplauso tímido, porque Bernie ya nos hace, no el favor, pero ya personalizó su movimiento. De forma, si quieres, no espectacular, no se ve chingón, pero habla de que están prestando atención a esos pequeños grandes detalles que hacen que una marca dé un salto evolutivo y se posicione de mejor forma en la industria. Estos relojes los pueden adquirir por un precio de 139 US dollars en su versión con extensible de acero inoxidable. Y por 119 US dollars, el modelo con correa de silicón en la página oficial de Bernie en AliExpress y en la página oficial de la marca. El mejor compresor de AliExpress, a un precio difícil de creer. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok. Los invitamos a que sigan mandando imágenes para notar esta sección, que es la de ustedes. Hoy en el rincón del suscriptor, tenemos las siguientes piezas. David Rodríguez, desde Denver, nos comparte su bellísimo Casio Oceanus. Moisés Alejandro Terán, desde Venezuela, nos presume su última adquisición. Un precioso espécimen de Jota Springs. José Toache, nos comparte una de sus creaciones. Me encanta su Seiko Mod. ¿Tus conclusiones? Un excelente reloj, me gustó mucho. Ya habíamos reseñado un compresor de la compañía de Bernie. Sí, pero muy bonito. Muy bonito. Un reloj muy chingón, pero sí dos pasitos atrás de este. Sabes que ya a la hora de la comparación y con el paso del tiempo también, nos damos cuenta cómo ha mejorado Bernie, sobre todo con este modelo, desde el tamaño. No sé si recuerdas. En general, en las marcas chinas van para adelante, cosa que se agradece. Pero Bernie, ¡va más rápido! Sí, aquel en su momento me encantó, pero este... No tiene... ¡Abuelito de Batman! Sí. Neta es un relojazo, se ve bien chingón con el extensible, pero sí tengo una queja que les dije que les iba a decir en un rato. No pa' chillar. Tengo una muñeca de 17, 17.2. Ahora que entré en kilos, a lo mejor ya ando cerca de los 17.5. Eso es. Y el reloj no me ajusta bien. Me nada. Sí. Y no soy el primero que le pasa. Nuestro compañero y amigo del mundo de los relojes, Luis, le encantó el reloj y no se lo pudo quedar porque no le quedó. Entonces, es chistoso porque los asiáticos son menuditos y son bastante menos robustos que yo y las muñecas también son bastante menos robustas. Pareciera que este extensible está diseñado para el mercado anglosajo. Así es. A la hora de quitarle todos los eslabolas que se le podían retirar y ajustar en la posición más corta de la justa fino. Aún así no, tío. A mí me quedaba un poquito olgado, pero a Alejandro sí le bailaba. Sí, o sea, se me voltea el reloj y la neta sí no está padre. Y es una lástima, ¿no? Porque no me gustó. ¡Me encantó el verde! Y no me lo voy a poder quedar. Me voy a tener que quedar con el negro por el detalle del extensible. No es imposible quitar un eslabón que no tenga los pasadores, pero generalmente sí se jode, sí se raya y sobre todo que esté bien en alto brillo, pues se va a rotar más. El punto más flaco del reloj fue el extensible, de verdad, trae varios detalles. De entrada de los pernos. Sí, yo ya les había comentado los pernos que unen al extensible con las guardas. Que no venga asignado. Que no venga asignado, que no traiga la indicación. Parece un detalle, para mí es menor, pero para la gente que le gusta meterle mano a sus relojes, el hecho de que no traiga la flecha de orientación para dónde sacar los pernos. Además, yo estoy como hormiga, güey. O sea, yo voy caminando y si no veo para dónde va la cosa, güey, sí me congelo, güey. Entonces, además si lo sacas al revés. Sí, no corres el revés, güey. Tiene un problema, se traba. Se traba y para sacarlo. Y ya, para sacarlo, güey, pues ahí te encargo, güey, ahí se lo tienes que llevar a un relojero, güey. A mí cada rato me llevan así que quieran rachillarlos. Exactamente. Y no traían la flecha de orientación y se vuelve un problema. Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Flaco. Flaquísimo. Ahora, la correa. Es muy buena. Está bien chingona y además, a mí creo que me gustó más. Se ve más sport el reloj. Se ve como más, más cyber, ¿no? Lo que hablábamos hace rato de la corona roscada, pues no es cualquier cosa. O sea, reloj es mucho más caro, ¿no? La trasroscada. Tiene un pequeño detallito el aro interno que ya se los dijimos. Pero, en general, creo que cumple en todos sus elementos. Yo sé que los aros internos, la mayoría de la gente los disfruta mucho. Sí, se ven muy bonitos, ¿no? Se ven muy bonitos. Se ven muy bonitos. Se ven muy, muy, este... Vamos, le dan mucha vida al reloj. Además, aquí tienen muchos aciertos por la luminescencia que les metieron. Y los cambios de color. Entonces, no solo resalta el aro por sí, sino que además le pusieron elementos que lo hacen brillar aún más. ¿Qué te da un detalle? Y se vuelve el protagonista del todo el maldito reloj. Hay gente que no le gusta, este, tanto, que sea tan escandaloso el... Un cliente se lo mostré y... Bueno, sí, sí puede ser, pero... Pero uno que es carnavalesco como nosotros, es un reloj súper adecuado. Además, creo que todos los divers tienen que ser llamativos. O sea, si vas a tener un diver que no llame la atención, pues mejor cómprate un bambino. Bueno, la condición, yo creo que de... Además, este sí... O sea, no me he metido a bucear con él, porque primero no sé ni nadar. Pero estoy seguro que se ve a cualquier profundidad. Sí. Y se ve perfectamente bien el reloj, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene muchos aciertos, las manecillas. Todo en él es un buen reloj. Si tienes la muñeca más gordilla, 18, 18 y medio, pues sí cómpralo con el extensible, porque siempre el extensible es un plus. Con Correa también se ve perro. O sea, lo compres como lo compres, no te vas a equivocar. Como dijimos hace rato, no solo yo, también Gerardo, mete las manos al fuego por Verdi. Sí. Hacen muy buenos trabajos. Hacen muy buenos relojes. Ningún reloj es perfecto. Este no lo es, pero por lo que vale, neta, está bastante sobrado. No vas a conseguir, casi sin temor a equivocarme, ya, si te gustó el reloj, es totalmente personal, pero no vas a conseguir un reloj que te dé tanto como este por la plata que cuesta. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Totalmente, me uno a ese punto de vista, de verdad, nunca nos ha decepcionado hasta la fecha Verdi. Movimiento súper confiable. Sí, independientemente que, por ahí, no voy a decir qué modelo, sigue sin gustarme totalmente, pero Verdi lo hizo y lo hizo muy bien y volvió a ser lo mismo. No te gusta el escafando, pues dilo, no te gusta el escafando, si no te gustó, ¿no? Pero no es porque sea un reloj. Exactamente. Es un gusto muy particular. Sí, está como raro, hay que irle agarrando el cariño conforme pasan los días. Este entra instantáneamente, o sea, visualmente te enamora. Mira, es como los guapos obvios, como yo, y los guapos que tienes que ir entendiendo la belleza rara como Gerardo. Madura. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eso es todo por hoy. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurra en los relojes. Un abrazo. Hasta luego. ¿Qué me dices del extensible? Es un extensible que viste muy bien al reloj, las secciones de alto brillo le dan una vista elegante. El problema es que esas secciones van a acabar rayándose y se ven tremendamente esos detalles. Por otro lado, las guardas embonan perfectamente entre las alas. Pero me comentabas que los tornillos no eran de muy buena calidad, ¿no? Efectivamente. Donde están las guardas, ¿no? Sí, la sección de las guardas, la verdad es que ya a la hora de retirarlos y viéndolos a detalle, digo, inicialmente no se ven porque quedan ocultos, pero ya cuando los retira es una cosa tremenda. De verdad, este, les hace falta ahí más detallito. Ahora, este, ¿qué me dices de la cornea? Ah, ¿qué me dices de la cornea? Ay, se me olvidó. De vez que lo activé cuando estaba...